Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. En medio del bloqueo de carreteras y el diálogo legislativo para lograr una solución a la convocatoria para las elecciones de magistrados, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso este miércoles 31 como medida cautelar la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley Número 144 con miras a la realización de las elecciones judiciales. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. El Tribunal Constitucional Plurinacional nuevamente ha bloqueado en el legislativo el tratamiento de la norma que permitiría una solución a los bloqueos que actualmente se registran en varias regiones de nuestro país. Y un común denominador ha sido la falta de combustible en diferentes regiones del país. Esta situación está provocando bastante preocupación entre los transportistas quienes han anunciado movilizaciones en el caso de que no se solucione el bloqueo de carreteras. Por su parte, el movimiento al socialismo, a través del vicepresidente de este partido, ha responsabilizado totalmente a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. No se levanta, han dicho. Entonces nosotros respetamos. Y también no va a ser en vano su sacrificio. Mientras tanto, en Oruro existe preocupación. El gobernador de ese departamento estuvo en la sede de gobierno para solicitar a las autoridades que se pueda hallar una solución inmediata. Ya que está ocasionando este último convite. No participaron danzarines que vienen de Cochabamba. Y este próximo domingo... Han habido varias repercusiones a nivel político a raíz de la determinación de último momento del Tribunal Constitucional Plurinacional en el sentido de que debe detenerse el tratamiento de la ley número 144 para las elecciones judiciales. En horas precedentes, varios parlamentarios veían con mucho ánimo y esperanza el hecho de que se pueda lograr un consenso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional en las siguientes horas había tomado esa determinación de precisamente suspender a través de una sentencia el tratamiento de esta normativa en tanto no se reconozca en el legislativo la prórroga de los magistrados de esa institución. Y el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró de que existe una pérdida bastante grande de recursos económicos producto de los bloqueos. Los actores políticos manifiestan la preocupación por el tema económico. Lamentablemente vemos que los mismos actores políticos no priorizan... Y algunos parlamentarios de oposición aseguraron que no es prioridad del movimiento al socialismo las elecciones judiciales. La justicia lo masita. ¿Cuándo les importó en realidad? Vamos a estar ampliando esta información. También estaremos haciendo un recuento de lo que ocurrirá en las siguientes horas con el caso Zapata, pues recordemos que se suspendió la audiencia que estaba prevista para este martes y en las siguientes horas se tiene previsto de que se pueda reinstalar. Sin embargo, el ex presidente Evo Morales, quien estaba citado para este acto jurídico, no se hizo presente en el lugar. El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha cuestionado al gobierno tras que Transparencia Internacional posicionaria a Bolivia entre uno de los países con más altos niveles de corrupción. Sin embargo, algunos diputados del MAS le han respondido y han señalado que la oposición en más de una oportunidad habría trabado el debate de algunas normativas que tendrían que ver con la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y el presidente Luis Arce Catacor ha sido duramente cuestionado porque habría priorizado antes que los problemas nacionales la celebración del carnaval. Aquí en Oruro con bloqueos, este sábado hay en la ciudad de Oruro el festival de bandas. ¿Quién va a ir a ver, hermanos, si las carreteras están bloqueadas? Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos asegura que la provisión de hidrocarburos en el país está totalmente garantizada. Siempre una forma de compra que tiene YPFB es el pospago, entonces normalmente pasan los días que tiene que pasar y nosotros estamos haciendo el pago del combustible. Entonces no tenemos ningún problema de pagos, no es un problema de pagos, es un problema hoy de logística, de bloqueos. Y en horas precedentes, el expresidente Evo Morales había señalado que otra de las condiciones para que se llegue a un consenso en el legislativo es que los parlamentarios recuperen sus atribuciones para censurar a ministros del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. Y varios integrantes del movimiento al socialismo se hicieron presentes en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz para reclamar por la represión policial a quienes se encuentran bloqueando varias carreteras de nuestro país. Y Carlos Mesa nuevamente ha cuestionado al gobierno nacional. El campeón mundial de los bloqueos lo ha sido antes de ser presidente y lo es ahora como expresidente del país. Lo diga él o no lo diga, es evidente que el bloqueo es el mecanismo fundamental de presión que él ejerce. Independientemente de que sus pedidos puedan ser o no justos los de los bloqueadores. Jerjes Mercado, ex presidente de la Cámara de Diputados, ha señalado de que es preciso que alguien se haga cargo del Poder Judicial en el país. Este es un relación a la prórroga de magistrados en la justicia boliviana. Efectivamente yo no estoy de acuerdo con la prórroga. Pero tampoco estoy de acuerdo en que se quede sin cabeza un órgano tan importante como el órgano judicial. Y varios sectores sociales van mostrando su molestia precisamente a raíz de que no se llega a solucionar el problema del bloqueo de carreteras en Bolivia. Y algunos opositores se han hecho presentes en inmediaciones de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, como Agustín Zambrana, representante del Movimiento Cívico Popular Bunker, quien presentó una nota para la destitución del ministro de Justicia Iván Lima, pues dice que la autoridad de gobierno sería parte del problema, porque en muchas ocasiones habría intervenido directamente en los conflictos. Y vamos a mostrar algunas imágenes de lo que se vive en el bloqueo de carreteras. También tenemos imágenes de los diferentes surtidores en el país que se encuentran al filo de su abastecimiento, pues existen largas filas de ciudadanos que quieren comprar gasolina. Mientras tanto, Evo Morales ha reiterado que es preciso que se den algunas condiciones para el diálogo. Un proyecto ya aprobado por el Senado. ¿Quién manda a la Asamblea? Es David Chocabanga. Sí, David Chocabanga todavía es Gilata. Guauque, hermano. Entonces, ¿qué haría David? Amigos, quédense con nosotros. Como siempre, estaremos presentando a continuación estas y otras informaciones. Comenzamos luego de nuestra identificación. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. El expresidente Evo Morales había manifestado su malestar a través de las redes sociales debido a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional de solicitar que el legislativo pueda reconocer la prórroga de mandato. Esto debido a la crisis que se generó precisamente y que tiene que ver precisamente con la falta de consensos y la viabilización de elecciones judiciales en el país. A raíz de esta determinación del Tribunal Constitucional, varios políticos en Bolivia se han manifestado, como Carlos Alarcón, quien dijo que los miembros del TCP serían usurpadores del poder. Jorge Tutu Quiroga, de igual manera, ha reiterado su preocupación por esta situación, pues dice que se le estarían quitando atribuciones al legislativo. De igual manera, Evo Morales, Carlos Mesa y todos los dirigentes políticos de nuestro país han rechazado la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional en el sentido de que se pueda acatar en el legislativo la autoprórroga que fue determinada como una salida a la crisis que existe en cuanto a los consensos en el poder legislativo. Por su parte, algunos parlamentarios, como Leonardo Loza, del Movimiento al Socialismo, señaló de que no se acataría tal determinación del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, en Oruro existe preocupación porque los bloqueos a raíz de esta situación estarían provocando que muchos ciudadanos no se animen a visitar el Carnaval de Oruro. Ya que está ocasionando este último convite. No participaron danzarines que vienen de Cochabamba. Y este próximo domingo, este próximo sábado, se da el Festival de Bandas y el domingo, el último convite. Por su parte, la dirigencia del Movimiento al Socialismo ha responsabilizado totalmente al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca. Y también no va a ser en vano su sacrificio, nuestros hermanos, tantos días que están sufriendo hambre, calor, agua, frío, de todo. Entonces, por eso respetamos. Yo creo que ellos tienen todo el derecho de tomar esa... Por su parte, Evo Morales ha señalado de que existen varias condiciones para levantar los bloqueos. ¿Quién manda a la asamblea? Es David Choquehuanca. Sí, David Choquehuanca todavía es Gilata. Guauque, hermano. Entonces, ¿qué haría David? Lunes 22 empieza el bloqueo. Martes, mierda, agua. Por su parte, en diferentes regiones de Bolivia se ha podido notar como común denominador la falta de combustible. Largas filas de vehículos que intentan adquirir este elemento esencial para el funcionamiento de diferentes motorizados como también del aparato productivo. Vamos a ver qué es lo que ocurría en Caranavi con referencia a esta situación. De esta manera, la gente trata de desvir algunos litros del combustible para su movilidad o para el trabajo agrario, porque muchos de acá, de la capital cafaterara, pues... Largas filas de personas que están, inclusive, pernoctando en el lugar para adquirir combustible. El CUV a nivel nacional se ha movilizado, esto en contra de la jubilación forzosa. Y la Asamblea de la Paseñidad ha determinado tomar medidas de presión en el caso de que transportistas de la Ciudad del Alto vuelvan a colapsar el centro paseño. Y algunos transportistas que se encuentran en carretera Varados dicen que la situación es bastante preocupante. Nuevamente mandando. Hoy miércoles un nuevo video. No cuadras están aquí paradas, cisternas, camiones cargadas con todo. Tenemos contenedores que justamente salieron de... Productores se hicieron presentes en inmediaciones de la Gobernación de Cochabamba. Piden que se puedan mediar para lograr un diálogo. Así es, estamos en exteriores de la Gobernación de Cochabamba y es que hasta este punto ha llegado representantes y dirigentes del transporte pesado para exigir a la primera autoridad que busque y pueda mediar una solución a los puntos de bloqueo ya que este sector se ha visto afectado. En pasados días han realizado una marcha. Asimismo... Mientras tanto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la pérdida económica supera los 600 millones de dólares. Pero ya ahí se ve una pérdida de más de 680 millones a la fecha. Hay otras pérdidas potenciales que se van a ver posteriormente y eso es un motivo de preocupación. Pero... El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, anuncia un nuevo proyecto de ley para consolidar un préstamo de 30 millones de dólares para construir un parque lineal que favorezca a la población de la paz y el alto. Lecheros y choferes cansados de los bloqueos dicen que tomarán medidas de hecho en los siguientes días en la eventualidad de que no se llegue a una solución con referencia a las medidas de presión que están asumiendo algunos sectores sociales afines a Evo Morales. Y muchos de ellos se hicieron presentes en inmediaciones de la Defensoría del Pueblo para solicitar la intervención de esta institución frente a la intervención de la Policía Boliviana a los puntos de bloqueo que se registran en diferentes regiones de Bolivia. Y a propósito la Organización Transparencia Internacional publicó el índice de percepción de corrupción y nuestro país bajó en el ranking. En este sentido el ex presidente Carlos Mesa ha responsabilizado de tal situación a la administración del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Interculturales expresan su rechazo a los bloqueos del ala de vista y ratifican que se encuentran en estado de emergencia. De igual manera han señalado que respaldan a la administración del presidente Luis Arce Catacora. Varios sectores sociales afines al gobierno también han anunciado que en los siguientes días podrían marchar para que de esta manera se logre despejar las diferentes carreteras que actualmente se encuentran bloqueadas. Y en Santa Cruz varios trabajadores del volante han salido a las calles para solicitar de que de una vez se puedan levantar los bloqueos. Pero escuchemos qué es lo que decían los interculturales con respecto a esta problemática. Y saludar a nuestro gobierno que comenzó a la presidencial y a la restancia. Mira, ayer hemos dicho y vamos a seguir diciendo que no puede estar perjudicando al país con bloqueos de caminos y algunos departamentos. Sabemos muy bien esto es político. No tiene ninguna reivindicación social. Cambiamos de tema según el senador del Movimiento al Socialismo Félix Agpi es necesario un cambio profundo en la justicia boliviana. En las siguientes horas se conocerá qué es lo que ocurrirá con el caso Gabriela Zapata. Pues recordemos que el expresidente Evo Morales ni Álvaro García Lineras hicieron presentes al llamado de la justicia para este martes. En este marco existen algunas determinaciones que deben ser asumidas por el Poder Judicial en la eventualidad de que no se presenten en la audiencia que debe llevarse a cabo en las siguientes horas. Mucha atención a algunos parlamentarios del Movimiento al Socialismo como de la oposición advierten que desde el Ejecutivo habría la intención de prorrogar al Fiscal General del Estado. definir que no se puede tratar el proceso de preselección si no se cumple la declaración inconstitucional respecto a la prórroga de los magistrados. Con esto lo que está haciendo el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo es judicializar la política para gobernar a los bolivianos. Esta decisión ilegal, inconstitucional al margen del derecho no puede ser cumplida por la Asamblea Legislativa. Es el criterio del diputado Marcelo Pedrazas quien cuestionó al Tribunal Constitucional Plurinacional por ordenar al Legislativo acatar la prórroga de magistrados. Asimismo ha pedido a sus colegas que se manifiesten. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó que se interceptó una cantidad muy grande de dinero que estaría destinada a financiar los bloqueos según la autoridad de gobierno. El arcista Juan José Jauregui y el opositor Leonardo Ayala son los que están realizando el trabajo en la Comisión Bicameral. Esto es lo que dijo una parlamentaria de la oposición quien manifestó su preocupación precisamente porque dice se estaría trabando el trabajo en el Legislativo. Escuchemos a Luciana Campero. Dos parlamentarios que han estado constantemente trabando este proceso. Tales son el señor Juan José Jauregui que responde al alarcista. Amigos hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Ya lo saben estaremos de retorno con las noticias en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.